Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase comes mucho you eat too much you eat too much ahora veamos la pronuncición figurada you eat too much you you eat too much you eat too much great, once more you you eat too much you eat too much entonces, ¿cómo se dice, comes mucho? yeah you eat too much y esto quiere decir excellent comes mucho bye 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 Gracias.